Qué gusto estar contigo, Daisy. Un éxito, puede ser casualidad, dos igual, pero ya son muchos. Creo que esta casa ya está consolidada. Pues espero, espero que así sea. Saben que siempre el público es el que hace posibles estos lugares y estos éxitos. Entonces, siempre que puedan, dénsela vuelta y vengan a consumir teatro. Lo que muchos hablan de Art House es que ya tiene un sello. Independientemente de que son diferentes propuestas, diferentes productores, diferentes creativos, tiene un sello que otras casas no tienen. Parece que hay una selección muy importante en cada obra que se expone. Bueno, todas las obras que seleccionamos y desde que las leemos, hasta que vienen a presentar nuestro proyecto, pues sí es una calidad que exigimos en esta casa precisamente para el espectador. Porque ellos son luego muy selectivos también con lo que buscan y es lo que queremos darle por lo mejor siempre. ¿Qué te ha dejado en este año específicamente tu experiencia en Art House? Pues como siempre me ha dejado conocer a muchísimas personas muy talentosas, ver que México de verdad tiene muchísimo, muchísimo talento y se necesitan más espacios para exposición de ellos. Y pues aquí seguimos y mientras podamos aquí seguiremos. Por último, ¿será este el año más importante para Art House considerando que ya hay una academia también? Pues sí, la academia Art House, que también ahí va y que ya el próximo año empezamos con montajes de nuestros alumnos también. Con el director que es Diego Morán, él se encarga de todo y de todo eso. Y pues yo me encargo de lo que es Art House, bueno, dos en conjunto y hacemos que sea un conjunto todo. Desde los nuevos talentos que vienen con maestros especializados en eso y pues también con los que siguen integrándose en propuestas nuevas, en proyectos nuevos, en nuevas nuevas. Creo que sí es un año muy importante, de los mejores, pero el año que viene vienen más cosas muy padres también que les vamos a decir en su debido momento porque vienen sorpresas nuevas y pues aquí los esperamos. Seguramente que sí. ¿Cómo se pueden hacer a la academia? ¿Cómo se pueden llegar a ella? Bueno, las clases son todos los sábados de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Cada 6 meses se abre la convocatoria y se inscriben. Dura 6 meses y ya la presentación final se hace en un teatro profesional, con una experiencia profesional de los alumnos que la mayoría son principiantes, entonces esto es una exposición y una experiencia muy padre para ellos. Pues mucho éxito Daisy y gracias por tu aportación a la Ciudad de México, a su espectáculo, pero sobre todo al arte de este país. Muchas gracias a ustedes.